... Seguro que él también disfruta con las músicas maravillosas... ...que vamos a tener oportunidad de escuchar hoy en el programa. ¿No se sorprenden ustedes de los nombres tan extraños... ...que tienen algunos grupos musicales hoy? Bueno, pues no se sorprendan tanto porque ya en los años 60... ...aparecían nombres rarísimos en grupos de música... ...las piedras volantes, los huracanes, los tigres, los morgan... ...precisamente con componentes de estos dos grupos de aficionados... ...peperote rías, los tigres y los morgan... ...nació un grupo mítico en la música española, los relámpagos... ...el nombre apareció de sopetón... ...un buen día que estaban ensayando en una tienda de comestibles... ...en una vieja tienda de comestibles... ...se fue la luz porque empezó una tormenta... ...y ellos pudieron seguir tocando gracias a los destellos de los relámpagos... ...entonces decidieron llamarse así, los relámpagos... ...hicieron algo importante... ...ponerle sonido de guitarras eléctricas... ...a sonidos tradicionales, a música tradicional... ...de albéniz, de granados, de falla... ...los relámpagos. Corrían los años 60... ...una década que trajo consigo el nacimiento de toda una generación musical... ...empezaba lo que se llamó la época dorada de los conjuntos... ...formaciones musicales con nombres propios... ...Fórmula Quinta, Los Brincos, Los Pasos, Los Pequeniques... ...y Dick y los Relámpagos... ...cinco chicos madrileños de aspecto saludable... ...que marcaron guitarras eléctricas en mano... ...un ritmo diferente... ...seguían la estela de sus ídolos... ...el grupo norteamericano de música instrumental... ...Johnny and the Hurricane... ...los jóvenes relámpagos... ...procedían de dos grupos de aficionados... ...sus actuaciones se limitaban a concursos radiofónicos... ...y festivales universitarios. Su primer disco lo grabarían en 1964 con Miguel Ríos... ...por aquel entonces Mike Ríos... ...Mike Ríos y Los Relámpagos... ...alcanzaron los primeros puestos de las listas de éxitos... ...con Popotitos y Hey Baby Madison. La marcha de Miguel Ríos del grupo... ...hizo que Los Relámpagos iniciaran su carrera en solitario. Nacía el sonido relámpago... ...un sonido con sabor español. Dos cruces, Alborada Gallega... ...Viva Jaén o Luna de España... ...pusieron música a todo un reto... ...adaptar la cultura española... ...a la nueva tendencia beat que llegaba de fuera. Los Relámpagos reivindicaron a través de sus instrumentos... ...todo un nacionalismo musical. El reconocimiento no les llegaría hasta 1965 con Noche de Relámpagos. ...una sardana interpretada por primera vez con guitarras eléctricas y teclado. Después vendrían dos nuevos éxitos. Páginas musicales de la historia de España y Piel de Toro. Dos títulos para la consolidación de un grupo. Fueron sus últimos trabajos. Los tiempos estaban cambiando. A principios de los 70, los guateques dieron paso a las discotecas. El sonido relámpago era demasiado serio para la nueva juventud. En 1974, Ricardo, Ignacio, Juanjo, Pablo y José Luis... ...decidieron retirarse de los escenarios. Fue el final de Los Relámpagos. El primer grupo español que grabó en el extranjero. Destellos de luz para una historia que comenzó una noche de relámpagos. Una noche de relámpagos. Pero ellos fueron pasito a paso, ya saben. Primero visitando todas las radios, participando en todos los festivales universitarios... ...hasta que conocieron a Mike Ríos. ¿No les ha hecho gracia ver a ese Miguel Ríos? La cara que tenía cuando tocaba, cuando cantaba con los relámpagos. Son muchas historias, mucha música en los años 60... ...que vamos a tener la oportunidad de escuchar en nuestro programa. Así que merece la pena que ustedes se queden ahí unos minutos. No se muevan. ¿Quiere usted venir al programa? ¿Quiere disfrutar con nosotros? Porque si lo pasa bien, si viene a ver qué pasó con... ...pues ya sabe que lo que tiene que hacer es marcar un número de teléfono... ...nuestro número de teléfono. Siempre con el prefijo 95 aparece en la pantalla. 95 se llama desde fuera de Sevilla y el teléfono es el 566-30000. ¿Están ustedes despiertos? Sí. ¿Se lo pasan bien? Sí. ¿Están dispuestos a escuchar música de los 60? Sí. Bueno, me alegro. La música de los años 60, la música de los relámpagos... ...que nos traen, pues ellos, miembros fundadores... ...los hermanos Sánchez Campins. Buenas noches, Ignacio, Juanjo, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenidos. Buenas noches. La verdad es que Ignacio, Juanjo, no fue mal año el 62, ¿eh? No. Un año importante, importantísimo en vuestra vida. Para toda la música española. Para toda la música española. Dos componentes, los Tigres y los Morgan, que son unos nombres que suenan un tanto extraños... ...pero eran los nombres que había entonces en los grupos. Los primitivos. Los primitivos. La verdad es que entrasteis, os colasteis de una manera lentita. No teníais grandes prisas, ¿no? Y decía que en la universidad, en las radios... ¿Sabíais que iba a pasar esto con vosotros? No, porque cuando nosotros... Bueno, yo ya en los últimos años del grupo, y ahora actualmente lo que hacemos... ...yo toco el órgano, ahora se llaman los teclados. Pero yo me enganché al rock and roll tocando el instrumento carismático, que era la guitarra eléctrica. Entonces, pues, el año 62 fue muy importante, decía, para la música. Y no solo para nosotros, sino para todos estos grupos que hemos nombrado hace un momento. Realmente fue cuando el Trico de Price, que ya desapareció en Madrid... ...fue, pues, la punta de lanza de la juventud española. Y fue el lanzamiento del rock and roll. Y entonces, pues bueno, entonces la juventud que teníamos, quizá entonces 17, 18 años... ...nos enganchamos a esa música porque nos veíamos muy identificadas con ella. ¿Cómo fue esa noche de relámpagos, esa noche de tormenta, que quedaste sin ver absolutamente nada? Un simple ensayo. Un ensayo, de repente se inició una tormenta bastante fuerte. Una serie de relámpagos, nos quedamos incluso sin luz. No teníamos nombre y buscando, buscando, pues mira, los relámpagos, qué bonito. Y nos quedamos con ella. También fue importante esa noche en la que Mike Ríos, porque todavía era Mike Ríos... ...os vio actuar en una sala de... ...y dijo, ch, 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 para mí, me van a poner la música ahora a mis canciones. Miguel fue quien nos llevó a la primera casa discográfica e hicimos con él los primeros discos. Además, y locos, locos de contentos. De repente que entonces Miguel ya había grabado, no sé, lo menos dos o tres discos con el sello Philips... ...y nosotros que éramos un grupo realmente aficionado, porque entonces empezaban las cosas por afición... ...y por cariño y porque te gustaba. Nadie pensaba que por colgarse una guitarra ibas a convertirte en millonario, en absoluto. Y entonces, tocando en algún club, que ya no existe en Madrid, pues exactamente. Fue novio y le pareció muy bien y dijo, pues quiero que me acompañéis en mi disco. Bueno, nosotros dando un salto de alegría. Pues qué bien, pues encantados, claro. Hay dos etapas en la vida de los relámpagos, ¿no? La primera etapa y la segunda, cuando empezasteis a poner vuestras composiciones. ¿La segunda etapa puede empezar con Noche de Relámpagos? Empieza con Noche de Relámpagos. Sí, cierto, cierto. Esa es la segunda etapa y quizá pues la definitiva. La que nos dio el espaldarazo, el poco o mucho éxito que hemos tenido. ¿Vosotros cogisteis a Falla, al Beniz, a Granados y dijiste... Tuvimos la osadía. ¿Tuvisteis la osadía? ¿Cómo fueron aquellos años, aquellos primeros años de los relámpagos? ¿Qué recordáis? ¿Qué se queda ahí? Bueno, se queda de momento que tienes 18 o 20 años y eso es inolvidable, ¿no? Y luego pues la cantidad de viajes, de experiencias, personas que conocimos, etc. Es más el romanticismo que queda que otra cosa. Unos años maravillosos para los relámpagos y ustedes están diciendo... Bueno, están los hermanos Sánchez Ampins. ¿Qué ha pasado con los relámpagos? ¿Por qué están solo dos? Pues vamos a enterarnos de qué ha pasado con ellos. Desde que dejaran los instrumentos hace más de 20 años, los auténticos relámpagos solo se han reunido de forma excepcional dos veces. En ambas ocasiones fue sobre un escenario de televisión. Aquellos cinco chicos han seguido caminos muy distintos. Ignacio, el teclista, trabaja en el departamento comercial del Banco Central Hispano. Ocupación que durante los últimos años del grupo compaginaba con las actuaciones musicales. ¿Me llame? Sí, buenos días. El cambio, si te pilla de golpe, no preparado, puede ser traumático. No puedes estar toda tu vida en la cresta de la ola. Tú has desplazado a unos artistas, has tenido tu tiempo, y vendrá a otros artistas que a ti te desplazarán. Entonces, es mejor, en un momento dado, antes de que el público te retire, retirarte tú mismo. Creo que es más honesto. Honestidad y orgullo. Dos sentimientos aún vivos al echar la vista atrás. Bueno, pues cuando íbamos a Cataluña a actuar, pues, en Cataluña pensaban que éramos catalanes. Cuando íbamos a Galicia e interpretábamos la laborada gallega, pensaban que éramos gallegos. O cuando íbamos, por ejemplo, a Andalucía, e interpretábamos ese Iba Jaén o esos dos cruces, pensaban que éramos andaluces. La verdad es que hemos sido, realmente, de toda España. Nena, ven, pasa, pasa, ven. Siéntate. En una de las actuaciones, Ignacio conoció a Maritere. Se enamoraron. Llevan más de 30 años casados. Bueno, pues ahora estamos la familia casi al completo, porque, bueno, aquí adentro una de mis hijas, que es Mónica, y mi otra hija Alicia no está aquí en casa en este momento. Y, bueno, pues, seríamos si ella estuviera, pues, la familia al completo. ¿Verdad? Sí, además, como no han salido al padre, pero más bien se parecen a su madre, pues eso que llevan ganado, porque el padre, rogivamente, no es Robert Redford, vamos. Este fue el final feliz de una historia de amor entre una fan y su ídolo. En pleno corazón de Madrid, Ricardo, el batería, dirige su propia compañía de seguros. Su andadura en el mundo empresarial se inició hace más de 16 años. Desde entonces hasta ahora, Ricardo ha hecho de todo un poco. Radio, publicidad... El más ligón del grupo, como lo definen sus compañeros, también pone una sonrisa al recordar su vida como relámpago. Estábamos tocando en un club hace... Pues en la primera época. Y entonces la otra orquesta tenía los instrumentos delante de la batería, y había un saxofón. Y una de las normas que yo estaba gastando mientras estaban tocando mis compañeros era soplar el saxofón y hacerlo sonar. Entonces lo hice dos o tres veces y en la cuarta me quitaron el sillín del asiento, me caí y todos los instrumentos se me cayeron encima. Con lo cual se acabó el baile, evidentemente. Ricardo trabaja con Toñi, su mujer. A su mando tiene a 30 personas. Confiesa que la fama no le ha abierto ninguna puerta. Lo que uno consigue, lo consigue, porque realmente lo que hace vale. Lo otro puede ser un recuerdo y en un momento puede ser un comentario agradable. El ser un chico relámpago le proporcionó, sin embargo, algunas ventajas. Pues por ejemplo, el conocimiento del ser humano. Porque no solamente es tocar, tienes multiorrelaciones, pues con personas, medios, empresas, circunstancias. Entonces, aprendes a valorar el esfuerzo. Te prepara para poder asumir aceptablemente los fracasos sin que eso te desmorone. Ricardo, aquel chico de la pipa, hoy fumador casi empedernido, justifica así la desaparición del grupo. Tenían que desaparecer, como le pasa a todos los artistas o a todo producto. Tiene un periodo de vida, tiene un periodo de vigencia que luego podrás cambiarlo si quieres, como hacen con los productos, le cambian la etiqueta, cogen otro ciclo de vida, pero ya los ciclos van siendo más pequeños. Llega un momento que es que todo tiene un principio y todo debe tener un final. Para Ricardo, más vale ser un buen recuerdo que un mal presente. A Juanjo, uno de los guitarristas, la vida le ha dado más vueltas. Empezó de aprendiz como vendedor de productos químicos. Montó su propia empresa. Fracasó. Ahora recorre Madrid vendiendo artículos de laboratorio. He sido un poco de todo. No vivo de recuerdos, pero la música, aquello que vivía en aquella época, hoy lo vuelvo a rememorar, a revivir, y vuelvo a crear sobre lo que aprendí. Con la vida que llevo, no muy contento, pero con la vida que he querido llevar, y como me he dado a las gentes que nos rodeaban, sí. Hay algo de lo que Juanjo no se arrepiente, de su apuesta por la amistad. Con los relámpagos, con mi hermano, como te he dicho, pues muy bien, porque es mi hermano, y bueno, pues estamos a las duras y a las maduras siempre. Con el resto de los relámpagos, no es que me lleve mal, es que no me llevo, es que no nos vemos, no coincidimos, y bueno, pues no nos vemos. Me gustaría cenar con ellos, vernos y tener una noche de copichuela, por ejemplo, porque éramos amigos, y aunque no nos veamos, creo que lo somos. Y es que, desde que se disolvieron los relámpagos, las relaciones entre aquellos chicos de aspecto saludable se han enfriado. José Luis Armenteros y Pablo Herrero son los únicos que continúan trabajando en el mundo de la música. Son dos de los productores y compositores de más prestigio del panorama artístico nacional. Sus creaciones han sido interpretadas por Francisco, Masiel o Rocío Jurado, entre otros. Ella sigo mi destino Bohemio Con la mirada de un loco risueño Algo poeta y forjador de sueños Un vagabundo solitario al sol Rememorando el pasado, los hermanos Sánchez Campins, el teclista y el guitarra, han recuperado el sonido relámpago con una nueva formación. Cada martes, y siempre que el trabajo no lo impide, los nuevos relámpagos se reúnen. La cita contempla una partida de billar y unas copas para entonarse. Luego, el desahogo musical, el hobby. Un tiempo para el recuerdo con acordes de presente. Y es que, como ellos mismos dicen, a veces el gusanillo pica demasiado. No, 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 no. Me apunta alguien por detrás, Consuelo. Eso es en directo. Lo dejo claro, es en directo ese sonido. Ignacio, ¿dónde te has metido? Aquí, detrás de la cosa esta. Ignacio, miembro fundador de Relámpagos. ¿Qué suerte tuvo Ignacio? Porque encontró a la mujer de su vida en una actuación... Fue también por culpa de la luz. Lo vuestro es la historia de la luz, ¿no? Los relámpagos tienen una historia increíble con la luz. No pagamos los recibos y nos cortan la luz. ¿Estabais en una especie de guateque? ¿Se fue la luz? Actuábamos nosotros por la mañana en un festival y entonces, en el mismo sitio, por la tarde había un guateque. Nosotros estábamos en el piso de arriba ensayando con Junior, el marido de Rocío Durcal, para grabar con él un disco. Y hubo un corte de luz y entonces bajamos abajo al guateque a tomar una copa. Y yo ahí conocí a mi mujer, que me conocía a mí porque había asistido al festival, porque era ella y su hermana que existieron unas fans del grupo. ¿Dónde está la relámpaga? Porque a partir de ese momento, de ese apagón de luz, porque los relámpagos, ya saben ustedes, a ella, a Maritere, a la mujer de... Sí, la llaman la relámpaga. ¿Dónde está la relámpaga? Hola, relámpaga. Historias de relámpagos. Pues Maritere relámpaga, este tema que va a sonar, porque vamos a empezar a escuchar música de los relámpagos, especialmente para la relámpaga. Noche de relámpagos tiene que ser, claro. A ver, a ver cómo suena. Yo me quito de aquí. A ver. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bueno, Juanjo. Juanjo, sé que los que están ahí están diciendo cómo es la berlanga. Donde había dos, ahora hay cinco y no nos la ha presentado. ¿Por qué no me presentas a los dos, Fernándo, si al... ¿Cómo es Pedro y a Pedro? Uno por uno. A ver, venga, a ver. Fernando Mariscal. Hola, Fernando Mariscal. Hola. No tan veterano como Ignacio y como yo, pero también veterano dentro del Grupo Relámpagos, en cierto modo. Bienvenido. La batería. Buenas. Fernando, barista. Fernando Fernández. Fernando Fernández. Sí, Capicúa. Eso sí lo sé por el bigote, me suena Fernando Fernández. Y el otro Fernando Mariscal. No, Pedro. Fernando Mariscal, soy yo. Fernando Mariscal. Pedro. 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 Pedro, entre los dos, ya no sabía si eran dos Pedros y un Fernando, dos Fernández y un Pedro, pero yo sabía que había nombre que se repetía. ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Podemos escuchar? ¡Ay, les va a encantar! Dos cruces. ¿Podemos escuchar dos cruces? Pues un, dos, tres por arte de magia y suenan dos cruces. Adelante. ¡Ay, les va a encantar! 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 Hay dos formas de bailar. La forma en la que baila el público, ya saben ustedes, de taratatata... Y la de ellos que es peculiar. Verán, hay que empezar con la pierna izquierda. ¿Tiene su truco? Es muy importante. Hay que empezar con la pierna izquierda. A ver cómo es. Es que es muy difícil. Vamos a intentar... Hay que practicarlo primero, eh. ¡Tarararararán! ¡Tatatán! ¡Tatatán! ¡Ya lo he cogido! ¡Tarararán! ¡Tatán! ¡Tararán! Bueno, ¿y Recuerdos de la Alhambra también se baila así? No. Recuerdos de la Alhambra es más así diferente. Eso ya es otra historia. Eso ya es otra historia. Relámpagos, recuerdos de la Alhambra. Vamos allá. Bueno, So cattle표 de la Alhambra. No, no, no . No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Relámpagos por estar ahí. Gracias. 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 Saben que la semana que viene volvemos. Ha sido un placer volver a compartir esta noche con ustedes y no nos fallen. la próxima semana. La próxima semana de nuevo estaremos en qué pasó con relámpagos. Y buenas noches. Adiós. Adiós. Adiós.